Muchas gracias de nuevo y le pido que siga con este espíritu de gestión que le ha caracterizado. Yo como madre de familia entiendo perfectamente que es muy importante que nuestros hijos tengan lugar donde esparcirse, donde jugar un deporte, un lugar digno. Y este campo donde acabo de tirar la primera bola, pues la verdad ya estoy muy contenta porque ustedes cuentan con él aquí en Rosario. De Esperanza Hornos se invirtieron 100 millones de pesos para su rehabilitación. Hornos Tesopaco 83 millones y de Tesopaco a San Nicolás 110 millones. Carreteras por las que sé que ustedes transitan y hoy lo hacen con seguridad, con tranquilidad, como lo merecen ustedes y sus familias. Hornos Tesopaco